¿Cuándo queráis? Bueno, pues sí. ¿Qué te decidió ya a operarte y a qué tal terapia se dice? Hombre, ya he llevado muchos años con gafas, quería un cambio a la gafa, es incómoda al fin y al cabo, y, no sé, te vas en barco y dices, como se me caigan las gafas, estoy vendida, ¿no? Que estaba haciendo yo unas rutas. Y no sé, conocí a una gente, me puso en contacto con la clínica baviera, y dije, pues mira, me voy a lanzar y esta es la mía. Y la verdad que estoy encantada, porque es una operación que es que no te das cuenta, como os estaba contando, son diez minutos, o sea, diez minutos, ¿qué haces en diez minutos? Nada, no te rizas ni el pelo en diez minutos, diez minutos y no te enteras de nada, lo único que notas es el agua que te van echando en el ojo, pues me imagino que paren sensibilizártelo, dormírtelo o lo que sea, pero cuando te dicen que ya estás, te vas a tu casa andando, y al día siguiente ya ves. O sea, una maravilla, ¿eh? Una maravilla. ¿Alguien más de tu familia se lo ha hecho? No, no, ahora mi hermana quería hacérselo, pero no sé, o mi hermana puede que se lo haya hecho, que no sé todo lo que hace mi hermano, entonces no lo sé, pero en principio, bueno, qué no, narices, mi madre también se lo hizo, porque mi madre tenía un principio de catarata, y entonces se lo arreglaron y creo que le pusieron esto, sí, sí, sí que se lo ha hecho, sí se han hecho casi todos ahora que lo pienso. Y ese miedo, ¿no?, a que te toquen y que no quedes bien, eso, ¿cómo pasaste nervios? Hombre, a que no quedes bien, yo no pienso eso, o sea, luego si pasa, pasa, pero no hay que pensarlo, y luego es muy raro, es muy raro, o sea, es que 40.000, 45.000 operaciones, pues que lo puedo hacer casi a ojos cerrados, si es que no sabes el ritmo de gente, como es una operación tan rápida y debe ser sencilla, yo no sé, pero yo no me enteré de nada, ni vi nada, ni nada, o sea, lo que es no enterarte de nada, como si te dicen, tú báte y dices, ¿cuándo van a empezar? No, ya está hecho. ¿Y te han dicho si es definitivo o si crees? Sí, es definitivo. Ya lo veo todo. Es verdad que de cerca ves enseguida y de lejos tardas un poquito más a ir, a que se te vaya graduando, porque se acostumbren, me imagino, tus músculos a la lentilla. O sea, al día siguiente ya estabas como nueva, ni ningún efecto secundario, ni nada. ¿Y el sol te molesta más? Bueno, no, lo único que te recomiendan es que te hidrates el ojo, por lo menos dos veces al día, o sea, si quieres más, más con lagrimales, y es verdad que si te lo agradeces, el mundo gota está muy bien. ¿Tú solo tenías presbicia? Sí, yo no veía ni de lejos ni de cerca, pero ya… No, no, no. De todas maneras, supe que era presbicia a raíz de operarme, porque no veo de cerca, no veo de lejos, pues no sabes cómo se llama, ¿no? Porque luego entran menos particularidades y tal, pero ha sido una maravilla. ¿Qué tal estás? ¿Sigues en Valencia? ¿Qué te estás haciendo ahora? Pues ahora me dedico a mí. He descubierto, después de un año sabático, que era una maravilla dedicarse a uno mismo, y en la medida de lo posible lo voy a hacer lo más que pueda, porque yo ya he pasado mi momento, y bueno, hago cosas cuando surgen, pero es un momento de stand-by, ha cambiado mucho el mercado, lo que yo hacía ya no funciona como funcionaba antes, y entonces en vez de estar ahí perdiendo el tiempo, yo soy muy valiente para eso, yo corto y observo y a ver si se me ocurre algo, pues más adelante haremos algo. Así que el diseño lo dejaste, ¿no? Bueno, sí, prácticamente sí, porque lo que hago ya es muy poquito, pero vamos, sigo haciendo alguna cosita por ahí. ¿Y con tus hijos y la familia qué tal? Todo muy bien, pues los hijos son siempre hijos, y nada, nos vemos, bueno, Alma vive conmigo y Nicolás la veo muy a menudo. Y con el tema de tu madre, ¿qué tal? Nada de eso, lo siento. Una pregunta, tu hermano sí que ha saltado las alarmas de problemas de salud cuando le empezó a fallar la voz, le hemos visto ahora en pequeños gigantes, puede ser que estará trabajando, y también se ha vuelto a decir, solo por lo menos para que nos tranquilices, si tiene algún problema. No, yo no sé lo que pueda tener, pero no tiene nada grave, tiene un problema de voz y ya está, y con el estrés que tiene, pues no acaba de mejorar, ¿no?, porque me imagino que tendrá que estar tranquilo. Pero no os voy a hablar de nada más. Bueno, es que se llegó a decir, está en una enfermedad degenerativa, por eso te lo digo más que nada. ¿Qué va? Nada, ¿no? O sea, que aprenda también de ti, ¿no?, que tú estás ahora aprendiendo a relajarte muy bien. Sí, yo soy la más, yo y mi hermana la más relajada de todas. Bueno, es que cada uno lleva sus cositas, ¿eh? Cada uno tiene su tipo de vida y somos distintos. Tu sobrina Dora va a sacar, o sea, ha seguido los padres de, o sea, la carrera de su madre. Dora. Sí, y va a sacar ahora un singer en el mundo de la música que se ha metido, ¿no? Sí, la verdad que ella lleva cantando desde hace mucho tiempo, le gusta. Lo ha mamado realmente de su madre desde que era muy pequeña, y lo hace muy bien. Y bueno, como ahora con todo ese mundo de redes y de es tan fácil, ¿no?, llegar a darte a conocer, pues bueno, ella lo está intentando y tiene muchas cualidades. Y con Nacho tiene relación, también vive en Valencia, ¿no? No. ¿Y tuve que este tiene relación o lo habéis perdido ahora o...? Que no voy a hablar de ese tema. Ah, bueno. Entonces, que tuviste también como tata a Réme, ¿no? Claro, la tata estuvo con todos nosotros. Y nada, y muchas gracias. ¡Hala! Bueno, gracias.